Gobernador de Antioquia nuevamente critica la paz total del gobierno Petro. ¿Qué dijo? Aníbal Gaviria expresó que los errores en este proceso de la paz total se van a seguir cometiendo. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha sido uno de los funcionarios que más ha criticado algunos de los proyectos del gobierno de Gustavo Petro, como lo es la paz total. Este lunes, durante la develación del monumento Justicia Arrasada a Holocausto Nunca Más, con el que se conmemoraron 38 años de la toma al Palacio de Justicia, el funcionario señaló que el jefe de Estado no ha comprendido el mensaje de reconciliación que le entregaron los colombianos que votaron por él durante las elecciones y los que, a pesar que no lo eligieron, respetaron su posesión. El Petro que había podido convertirse en un ejemplo y en un factor de reconciliación, en muchas ocasiones envía mensajes de división y polarización, cuando después de elegido debe ser factor de unidad de Colombia, manifestó Gaviria. De igual manera, el gobernador señaló que Colombia le dio una posibilidad al mandatario colombiano, quien hizo parte del M-19, estructura que se tomó el Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, de ejercer la dirección del Estado colombiano. Para el funcionario en Tequeño, los errores en este proceso se van a seguir cometiendo, pues agregó que en el país se ha venido perdiendo la dinámica de la consolidación de territorios que se tenía con el apoyo de la fuerza pública. En la paz total, uno de los proyectos en los que más ha insistido Petro desde su campaña presidencial, participan algunas bandas delincuenciales del Valle de Aburra que se encuentran en la cárcel de Itagüí, y donde uno de sus integrantes en su momento tuvieron conversaciones con el entonces comisionado de paz, Danilo Ruedo. Estas declaraciones por parte de Aníbal Gaviria se conocen días después de que el gobierno anunciara a Oti Patiño como nuevo comisionado, por lo que se está a la espera de las nuevas iniciativas que tomara el gobierno para llevar a cabo este proyecto. El gobernador de Antioquia participó la develación del Monumento de Justicia Arrasada a Holocausto Nunca Más. Por su parte, el gobernador durante una ceremonia realizada en las horas de la mañana le envió de admiración y gratitud, Pedro Pablo Murillo, creador del símbolo en honor a la memoria y la verdad, para conmemorar el fallecimiento de las personas durante la toma del Palacio de Justicia. Develamos el documento Justicia Arrasada a Holocausto Nunca Más para conmemorar 38 años de este acontecimiento, uno de los hechos más dolorosos de nuestra historia, escribió el mandatario en su cuenta de eco.